Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a las decimoprimeras Jornadas Internacionales de GVSIC. En primer lugar, quiero agradecer vuestra asistencia. Habéis conseguido que estas sean las jornadas más internacionales. Contamos con asistentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Ghana, Guatemala, Guatemala, Hungría, Italia, México, Nigeria, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Arabia Saudí, Sudán y Venezuela. Unas jornadas que se presentan con un lema que está totalmente ligado a la historia de este proyecto, de esta comunidad. Es posible, es real. Construir realidades compartiendo el conocimiento. Hacer real un nuevo modelo de desarrollo basado en la solidaridad y la colaboración. En GVSIC siempre hemos hablado de sectores estratégicos, de la importancia de las TIC, las Tecnologías de la Información, en el siglo XXI, de la geomática como la ciencia que permite gestionar eficientemente el territorio, de estándares, de no obviar lo que significa apostar por soberanía frente a dependencia tecnológica. Y vamos a seguir insistiendo en ello mientras sea necesario. Nadie puede negar la relevancia de la tecnología en el siglo XXI. Bueno, probablemente en esta sala haya más aparatos tecnológicos que personas, que es un buen ejemplo de ello. La tecnología impregna todo proceso productivo, económico, académico o social, hasta un punto de convertirse en herramienta imprescindible en todos ellos. Podemos afirmar ya no solo que es un sector estratégico, sino que en muchos casos es el sector estratégico. Siendo así, de nuevo, toca remarcar la importancia de apostar por el software libre. El único que nos permite realmente el acceso al conocimiento. El único que nos permite realmente hablar de soberanía tecnológica. Porque ¿quién querría que nuestras administraciones, que nuestras universidades, que nuestras empresas fueran dependientes tecnológicamente? También sabrán todos ustedes que la realidad se manifiesta en el territorio. Que más del 80% de toda la información que manejan nuestras administraciones tiene una componente geográfica. Que todo es en la medida que está en un lugar y en cómo se relaciona con lo que tiene alrededor. Que la geomática es la solución tecnológica para gestionar el territorio. Que por ello, los sistemas de información geográfica deben ser herramientas de primer orden en nuestras organizaciones. Que el uso de geomática libre debería ser, por tanto, una decisión estratégica de primer orden. No sé cómo va a ir de latín. Qui bono, qui prudes, son frases famosas de Cicerón y Séneca que aún hoy son remarcadas en abogacía como la pregunta fundamental. ¿A quién beneficia? Apostar por el conocimiento compartido, por el progreso y la soberanía tecnológica, por la reducción de asimetrías entre países, por la generación de un tejido industrial de calidad. En la asociación GVSIC pensamos que eso, si a alguien beneficia, es a la sociedad. La otra opción, participar de un sistema piramidal donde el conocimiento está secuestrado por unos pocos, ya sabemos a quién beneficia y a quién no. Hagamos nuestra apuesta por el software libre doblemente rentable. Rentable económicamente, rentable socialmente. Y en este punto hago un especial llamamiento a reflexionar tanto a las universidades, responsables de la formación de los futuros cuadros de un país, como a los funcionarios, a los que me gusta referirme más con su término en inglés, servidores públicos. En esta apertura toca también hablar de lo conseguido este año y que se ve reflejado en estas jornadas. Más de 30 ponencias y 4 talleres que nos muestran el avance de la tecnología GVSIC, que amplía su catálogo dando solución a cualquier necesidad relacionada con geomática. Un año de crecimiento a todos los niveles, donde hemos sido reconocidos con el galardón otorgado por la NASA y la Unión Europea que tenéis ahí, que compartimos con todos vosotros. O con la reciente graduación como proyecto de la Fundación Osgeo, que reconoce la calidad de GVSIC tanto a nivel técnico como organizativo. Con tantas jornadas como las séptimas de Latinoamérica y Caribe en México, que ejemplifican el impacto de GVSIC en todo el mundo latinoamericano. Un año en que hemos llegado a los 50 socios de honor, con incorporaciones como el Instituto Cartográfico Valenciano, la Diputación de Valencia o el proyecto NASA World Wine, donde entidades como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la Universidad de Nueva York o las mismas Naciones Unidas apuestan por la asociación GVSIC como el referente internacional en prestación de servicios de geomática libre. Y si lo vemos en perspectiva, si pensamos en que GVSIC salió desde la nada hace ya más de 11 años, que la asociación GVSIC surgió en 2010 en plena crisis, sin recursos, pero con mucha ilusión, imaginarán todas las aventuras que hemos pasado. Para acabar, queremos incorporar una reflexión más. Quiero hacer referencia a uno de los principios fundacionales del proyecto, que era aquel dar 100 y pedir 10. Hemos llegado hasta aquí, donde bajo un paraguas de una marca de prestigio internacional como es GVSIC, se ha conseguido construir una serie de productos de calidad, como el propio GVSIC Desktop o los más recientes GVSIC Online, GVSIC Roach o GVNICS que veremos durante estas jornadas, que han puesto en marcha las bases para un cambio de modelo productivo, arropado por una amplia comunidad internacional de usuarios. Pensamos que lo que hemos construido es una auténtica oportunidad para fortalecer el tejido industrial en el sector de las tecnologías de la información. Una red internacional de pequeñas y medianas empresas tecnológicas que se consolide e impulse desde la comunidad valenciana. Tenemos los mimbres que han de ayudar a la construcción del nuevo modelo productivo. Tenemos la suficiente madurez para dar el salto comentado. Solo nos hace falta una cosa. Que nos estudien, que reflexionen y que apuesten. No solo es posible, es real. Una nueva realidad llena de oportunidades que podemos construir entre todos. Ideas a compartir y debatir en las decimoprimeras jornadas internacionales de GVSIC. Bienvenidos y gracias nuevamente por vuestra presencia. Gracias. Vamos a pasar a la primera sesión. Así que llamo a subir a la mesa a los tres ponentes y al moderador, don Vicente Aguiló Lucía, director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Chinatad Valenciana. Buen día, buenos días. Antes de empezar, quería darles la bienvenida y transmitirles en nombre de presidente de la Chinatad, don Chimo Puig, que estas jornadas las disfruten, sean jornadas positivas y que disfruten de esta estancia en Valencia. Gracias. Gracias.